Ya estamos recibiendo consultas, ya estamos recibiendo turistas acá desde hoy y para mostrarles todo lo que tenemos en el departamento. Bueno, como siempre, el informador es el lugar donde se puede consultar sobre las actividades, todos los requisitos para cada uno de ellas y escribiéndonos al WhatsApp o leyendo personalmente. La verdad que hemos diseñado para estas dos semanas de vacaciones varias actividades, como siempre, el tour de vinos por la ciudad, el circuito peratonal para maridar con nuestras comidas y nuestros vinos. Tenemos senderismo por cerrillos para estos fin de semana, también tours de no turismo y sabores de Tupungato, que es la cocina en vivo donde se muestran distintos pasos maridados con también vinos de Tupungato. Para conocer más del departamento, para nuestros Tupungatinos que puedan recorrer todo lo que tiene Tupungato, conocer más en profundidad y también el tour de artesanos, que bueno, que nos invitamos para participar de la experiencia conociendo y aprendiendo parte de sus procesos. Sí, buscando siempre en nuestras cabanas, en los hoteles céntricos y bueno, y todos los lugares para recorrer, las bodegas y también conocer la ciudad con nuestros restaurantes y lugares y comercios. Directora, ¿en cuanto al camping municipal está abierto? Sí, siempre, de todos los días, desde las 9 hasta las 18 para acampar o disfrutar de un día con un asadito o disfrutar solamente tomando mate. Sí, bueno, estamos en invierno, estamos cerca de la montaña, siempre fijándose en el clima, cómo va a estar la temperatura y bueno, el solcito invernal es lindo a la siesta, pero bueno, cuando se van a quedar más tiempo, traiganse un abriguito lindo. Bien. El informador turístico, ¿dónde funciona? ¿Qué días y horarios? Y además les decimos a quienes desean conocer Tupungato que para estas actividades deben llamar primero con anterioridad y reservar, ¿no? Porque los cupos son limitados. Sí, los cupos son limitados y lo más importante que están cubiertos por un seguro, así que necesitamos los datos para eso. El informador turístico está en la calle Belgrano al 1060 en la ciudad de Tupungato y si no, al WhatsApp 2622-520788 para consultar todo lo necesario. ¿Días y horarios del informador? Desde las 9 hasta las 18. Bueno, ya saben ahí el mirador del Cristo Rey, donde pueden observar todo el valle, toda la montaña, estando una tarde linda para tomar mate desde el mirador y observar todo el paisaje que tenemos en Tupungato, los viñedos, las bodegas, lo lindo que tenemos de la gente también para compartir y conocer.